¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Yelcos. Los agarraron y los metieron en una bolsita, no sé si es una marca, CIPLO, bolsita esa que tienen, o, ¿cómo se llama? Tanto que el director del hospital en una parte dice, esto es una buena donación, pero para la misión Nevada yo no me atrevería a utilizarlo con seres humanos porque estaba violentada la, ¿cómo se llama? La sanidad y además medicinas vencidas, vencidas, es un show, es un show que intentan montar para beneficiarse políticamente ellos, qué bueno son, vale, entregando yelcos en bolsitas, además amarradas ahí, que médicos responsables o cosas que le ponen en la nariz, ¿cómo se llama? Para los que tienen asma o qué sé yo, mascarilla para nebulizar, eso es delicadísimo, eso es delicadísimo.